Aun cuando las dos blancas azucenas te me diste al despedirme de ti ¿Recuerdas que cuando fuiste a decirme adiós, mi madre nos dejó a los dos solitos? Las lágrimas que tropezaban con mis labios me daban un bello sabor, bendito Tanta pasión, tantos juramentos de amor quedaron en mi corazón He escrito, ya está marchito los pétalos de selas Y aun guardo las dos blancas azucenas que me diste al despedirme de ti Muy pocos años han transcurrido Y por lo que se oye por ahí No te importa ya ni tu apellido Escucha lo que me dice un amigo Un amigo que me escribe desde allí Te ansiede de ver Andando por las calles de San Juan Con un tipo de sol del Boulevard Del Valle Y dicen que Hasta tus dos propias hermanas No te saludas ni al pasar La calle Que anda sin sol Llena de colorete y sol Del brazo de cualquier varón Al taller Ya no he de verte más Para cuando vuelva A un cuarto La dos blanca A sus rejas Que me diste Al despedirme de ti Al despedirme de ti Al despedirme de ti Al despedirme de ti